Estamos en un sitio muy raro, ¿no? Mira, qué mansión de diamante. Oye, ¿no ves esa figura ahí arriba de la casa? ¡Uy, pero si es la rata! ¡Hola! ¡Hola, rata! Qué raro. ¡Hola! ¡Ah, Mai! ¡Mai! ¿No te ha hecho daño? No, porque me ha arreglado la pierna, ¿no has visto? Ah, es verdad. Ahora es de metal pintado con un carnet. Ah, rata, una cosa que haces aquí es que nos han contado una historia. No sé si será verdad. Antes de comenzar con el vídeo, recordad suscribiros activando la campanita para que os lleguen todos los vídeos que subo. Porque si no, este osito hormiguero morirá ahogado en el agua. Y también, dale un like para que mi hermanito no sea matado por ese vecino que tiene una espada de diamante. Así que rápido, suscríbete activando la campanita y da un like en los próximos 10 segundos, si no mi hermanito morirá. ¡Dentro vídeo! En el que esta casa está como encantada. Que hay fantasmas por la noche. Y hemos venido aquí para quedarnos a dormir y a ver si podemos robar unos pocos diamantes ya a aprovechar, ¿no? Pues la verdad es que yo también la escuché por el pueblo de allí al fondo y estoy aquí de cazafantasmas. Ah, tú que acabas de llegar, ¿no? Más o menos, también como nosotros. Sí, porque me he contratado el jefe de la casa. Ah, ¿sí? ¿Pero para qué? ¿Para que la limpies? Sí, porque ahora me he hecho cazafantasma. Ah, que te has hecho cazafantasma. Pero una pregunta, una pregunta. ¿Quién es el jefe de la casa? ¿Eso? Se llama Antonio. ¿Antonio? Uy, no está por aquí. Mi nuevo juego Crapman Robot ya está en la Play Store de manera gratuita. Es un juego tipo Minecraft, pero vivirá la experiencia más robótica y divertida en el que podrán montarte más de 20 robots diferentes que encontrarás en este magnífico juego. Tu objetivo será ser el jugador con el mejor robot de todos tus amigos y descubrir las más de 30 armas personalizadas. Así que ten cuidado con los robots enemigos que te intentarán eliminar. Y tendrás que estar atento para jugar la batalla con tu super robot y ser el vendedor o moriréis. Así que descargala ahora mismo en el enlace de la inscripción o buscando Frozen Studio en la Play Store. Y pon una reseña de 5 estrellas para apoyar este juego. Así que descargala ahora mismo Crapman Robot para vivir la experiencia más robótica de los super robots. No, se ha ido. Ah, vale, vale. Uh, pues si se ha ido será por algo, ¿eh? Venga, pues... Sí, porque hay fantasmas. Ay, que hay fantasmas. Y rata, ¿a ti no te dan miedo los fantasmas? No, esto es un inhibidor de fantasmas. Cuando ahí sale un, pues que hay un fantasma cerca. Ah, bueno, pues data, queríamos decirte una cosa. Joder, que rápido se ha hecho ya de noche, ¿eh? Este vecindario es muy grande. Pues mira, podemos hacer una cosa. Podemos cenar aquí juntos en esta mesa. Venga, vamos a cenar. Pero cada 2x3 el fantasma nos echa una poción rara. ¿Cómo? ¿Cómo que una poción rara? Sí, sí, así, porque sí. El fantasma de repente hace un efecto raro y ¡pam! Ay, Dios, qué miedo. ¡Fantasma! ¡No, no! Pero, hermanito Corgo, no invoca al fantasma, que eso es malo, porque puede venir a por nosotros y pegarnos, incluso puede pegarnos el coronavirus. Pero mira, ya que hemos venido a la casa... ¡Eh, hermanito! ¡Que se hagan cosas verdes de nosotros! ¡Ay, que estamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mi cabeza! ¡Ay, mi cabeza! ¡Ay, ay! ¿A dónde he ido? ¡Ah! ¡A dónde! ¡No! ¡Has que ido hasta el espacio! ¡Que estoy en el espacio! ¡Hola, hermanito! ¡Hola, hermanito! ¡Que estoy en el espacio! ¡Me he caído, me he caído! ¡Que estoy en el espacio! ¡Uf! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Pero cómo que me he quitado un crozón nada más! ¡Hermanito Corgo! ¡Qué miedo! ¿Has visto lo que ha pasado? ¡Que hemos volado hasta el espacio! ¡Qué miedo! Yo pensaba que íbamos a utilizar en la luna. ¡Sí! Yo quería un poco de queso. ¡Ah! ¿Que tú querías ir a la luna? ¡Pero en la luna no hay queso! No, pero se supone que las vacas hacemos mejor queso en la luna. ¡No! Está científicamente investigado que en la luna hay trozos de piedra lunar, pero no hay queso. Ya, pero es que mi tío dijo que yo podía hacer mejor queso ahí. Bueno, bueno, hermanito Corgo. Me da mucho miedo esta casa, ¿eh? A ver, vamos a investigar. ¡Ile, rata! A ver. ¡Ey! ¿Cómo se le pone la rata? ¡Oye! ¡Rata! ¡Espérate! ¡Uy! ¿Escuchas, hermanito Corgo? ¿Escuchas esa música de ambiente? ¡De miedo! ¡Oh! ¡No puede ser! A ver, entra, 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 entra. ¡Entra! ¡Rata! ¿Estás aquí? A ver, ¿qué hay estos cofres? ¡Oh! ¡Que hay diamante! ¡Eh, hermanito! ¡Hermanito! 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 Espera, espera. No estoy muy seguro de que deberíamos coger esto. ¿Por qué no? Si tú no estás encantada, a lo mejor al fantasma no le gusta. Eh... Bueno, mmm... No sé, ¿qué hacemos entonces? Bueno, da igual, nosotros somos ladrones, pues podremos coger fantasmas. Por eso, por eso. Cójale, pero no le cojas todo, que si no se va a enfadar. ¡Madre mía, cuánto diamante! Toma, toma una pechera. Una pechera, pues me la voy a poner. Madre mía, hermanito Corgo, tengo un poco de miedo, ¿eh? Vamos a ir a un programa de Cuarto Milenio en el que vamos a investigar a fantasmas. ¿Qué te parece? Yo... Hombre, oye, yo creo que podríamos aparecer incluso en Blockbusters. ¡Oye! ¡Está goteando agua! ¿Te imaginas qué son las lágrimas del fantasma? Ey, a lo mejor el fantasma en verdad no nos quiere hacer nada. A lo mejor se encuentra triste. No, 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 no puede ser. ¡Eh, ha escuchado eso! ¡Ay, hermanito! ¡Que viene un fantasma! ¡Ay! ¡Corre, corre, corre! ¡Vete por aquí! ¡Vete por aquí! ¡Ca hay un jardín! ¡Ca hay un jardín! ¡Uy, pero qué oscuro está esto, eh! ¡Qué miedo! ¡Ay, mira! Aquí hay una casa, no podemos quedar aquí dentro. ¡Uy, pero a lo mejor es la casa de algún momento! ¡Eh! ¡La rata, caza aquí! ¡La rata! ¿Qué haces aquí? ¿Qué? No sé. ¡Uy! Hemos escuchado ruidos raros, rata, dentro de la casa. Y hemos visto como unas lágrimas. No, por ahí no. Por ahí no. Las hemos visto por aquí. Mira. Mira, mira, mira. Hemos cogido unos pocos de diamantes que había en el cofre. Y mira en el techo. ¡Hala, y eso! ¡Ay! ¡Eh! ¡Un lágrima enorme! ¡Vamos! 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 ¿Cómo que vamos a subir? La rata. La rata es muy valiente, eh. Venga, vamos, vamos. A ver qué hay. Oye, a mí me da un poco de clima subir por la clima de un fantasma. ¡Ah, no! ¡Que es una piscina! ¡Madre mía! La historia es que nos montamos, hermanito. ¡Ya, ya! ¡Que es una piscina! ¡Uy! ¡Qué chula esta piscina, ¿no? No, ya. Está muy chula. A ver, ¿qué hay aquí dentro? ¡Uy! ¡No nos ha enseñado la parte de arriba! ¡Ay! ¡Que tienes un cine y todo! ¡Ay, mira esto! ¡Madre mía, coge, hermanito! ¡Este cofre está súper chetado! Pero espérate, no coja mucho que puede venir el... ¡Eh! 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 ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo una puta de diamante pegó tan fuerte? ¿Eh? ¡Lol! ¡Madre mía! Bueno, hermanito... ¡Eh! ¡A lo mejor lo se ha intentado otra vez! ¡Eh! ¡Es verdad! Veo como si tuviera algo. ¡Sí, sí, sí! Un pico de oro, ¿no? A ver... ¡Madre mía! ¡Espérate! ¡Hermanito Corgo! ¿Y si no vamos ya a dormir? ¡Oh, no! ¡Ay, Dios! ¡Míralo rápido, qué pico! ¡Míralo! ¡Qué guay! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡No, rata, que te estás cargando! ¡Que te lo estás cargando! ¡No, no, no! ¡No rompa, no rompa! ¡Que si no el fantasma se va a joder con nosotros! ¡Escucha! ¡Estás bobadísimo! ¡Madre mía! ¡Hermanito! ¡Estás bobadísimo! ¡Ay! ¡Ay, que no eres una escalera! Vale, vale, vale. Bueno, bueno, para la hora de pegarme. Venga, madre mía, como se ve la luna desde aquí, ¿eh? Es verdad, puede haber queso, hermanito. ¡Eh! ¡Ve, ve! ¡Rata! ¡Eh, eh, y rata! ¡Le tiramos! ¡Vamos a tirar a la rata! ¡No! ¡Rata! ¡Espérate! ¡Vamos! ¡Yo abro! ¡Yo abro! ¡Tú tiras! ¡Anda, que no puedo abrir ya! ¡Eh, eh, eh! ¡Que esta casa es mía de momento! ¡Ah, que es tuya! ¡Como que tú ya! ¡No, o sea, la estás cuidando! ¡Es Antonio! ¡Sí, pobre Antonio! Bueno, pues, rata, ¿nos puedes dejar una casa donde dormir? Por favor, que no sea esta, que no me gustan los fantasmas. Cierto. Eh, pero ya habíais hecho una, ¿no? Eh, bueno, había una abajo, pero esa no era nuestra. Creo que era de un fantasma o algo. ¿Verdad, hermanito? Porque nosotros no lo hemos construido. ¡Corre! ¡Antes de que se haga de día! ¡Que la luna está bajando ya! ¡Que dicen que hay una historia de que si... Antes de que se haga de día, ¿vale? Los fantasmas, pues, como que hacen rituales. Así que nos tenemos que ir ya a dormir. ¡Corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Hermanito, salta! ¡Vamos! ¡Venga, venga, rata! ¡Hay rata que diga hermanito! ¡Corgo! ¡Vamos para adentro! ¿Cómo que rata? No me parezco ni una de una rata. ¿Y la rata qué está haciendo? Bueno, hermanito, vámonos a dormir. ¡Corre, vamos! ¡Madre mía! ¿Cómo que tengo tan pocos corazones? ¿Que me va a morir? Voy a comer un poco. Venga, vámonos a dormir. ¡Venga, vámonos a dormir! ¡Eh! ¿Qué ha sido eso? ¿Eh, hermanito? Espérate, pero ¿cómo sonó una puerta si ni siquiera tenemos puerta? ¡Eso digo yo! ¿Cómo sonó una puerta si no tenemos puerta? Hermanito, eso ha sido la rata jugando al Fortnite. Que se cabrea seguro. Vamos a visitar a la rata. Vamos a mirar. Venga, venga. ¡Uy! Espérate, hermanito. ¡Eh, rata! ¿Qué haces ahí? ¡Hola! ¿Qué haces ahí? ¿Qué, qué, qué? ¿Te has pegado un golpe? Lo he tapado yo. Ah, no, lo has pegado un montón de golpe. Oye, una cosa, hermanito Corgo. Cuéntanos las historias esas de miedo que tú nos cuentas siempre por la noche sobre las casas encantadas. Ah, vale, vale. Vale, pues mira, os cuento, por favor, acompañadme a esta secta. Bueno, va al piso de arriba. Venga, vamos, que arriba se está mejor. En el cine, aquí. Venga, vamos. Vale, ahora necesito que me escuchéis con atención porque esto lo que viene a hacer no puede salvar la vida cuando caiga la noche, ¿vale? Venga, vamos. Se supone que en esta casa vivía, pues, lo que viene a ser una familia de animales, pues, bastante exuberantes. Pero a principios de este año, cuando se dio el coronavirus en nuestro dominio, pues, lo que viene a hacer a la madre, pues, le afectó. Y la madre, pues, se encontraba muy mal y todo eso. Entonces le dijo a sus hijos que a lo mejor no podía salir de esto. Así que si le pasaba cualquier cosa, que la pusieran al lado de su árbol favorito. Pero, a ver, a ver, a ver, a ver, no me he enterado nada, te he enterado algo, rata. Sí, ¿qué? Un árbol de Navidad. Sí, eso, yo también. Sí, exacto. Pero un árbol de Navidad, ¿de qué? Vale, pues, mira, de Jacob cuenta que lo tendréis un poquito más. Venga. Entonces, claro, pues, la madre no pudo salir de ello. Entonces, pues, el árbol que lo iban a poner, pues, es uno de estos árboles que se supone que se encuentran por aquí. Sí, uno de estos árboles. Pero, claro, pero, claro, al final... ¡Ah, May! ¿Qué pasa? Vale, pues, al final, donde estaba ese árbol que le iban a poner es donde está esta casa ahora. Así que la enterraron debajo de esta casa, pero los empresarios querían construir una casa aquí. Entonces, estalaron el árbol abajo y construyeron esta casa. Pero entonces abajo, ¿qué están enterrados los vecinos antiguos? Por eso en esta casa hay tantos fantasmas. No, no, no. Está enterado la madre. Pero la maldición, según lo que dice la maldición, al talar ese árbol, pues la madre se enfadó mucho. Y ella quería que toda su familia estuviera al lado de ella. ¿Y si le volvemos a plantar el árbol? Pues no creo que haga nada porque tendríamos que destruir la casa, lo primero. ¡Ah! Pues la destruimos. Que explotamos la casa con dinamita. Es verdad. Vale, mi pregunta es, ¿de dónde sacamos la dinamita? ¡Eh! ¡Es verdad! ¿Qué pasa? ¿Y si se lo pedimos al fantasma? ¡No, no, no! La dinamita. Yo aprendí un truco de magia que me hace poner mucha dinamita. ¿Cómo? A ver. ¿Cómo, cómo? Pero... ¡Por favor! Antes de que me caiga la noche. Antes de que me caiga la noche. Es que si pongo dinamita va a explotar un montón, un montón, un montón. Ya, ya, pero por favor, dime que no son pedos explosivos. Es lo único que quiero. No, por favor, rata. Bueno, pues podemos hacer una cosa. Yo soy muy pro y puedo... Podemos hablar con los dioses del Minecraft. Mira, yo conocía un Creeper gigante. Y ese me daba pólvora. Así que podemos esperar a que venga un Creeper gigante. Sí, porque viene una historia que en esta casa había unos Creepers gigantes. Espera, voy a hacer el conjuro, voy a hacer el conjuro. Vale, vale, vale. Vale, oye, espera, espera, espérate, espérate. Él no me ha dicho que cuando hacía el conjuro explotaba un montón. ¡Eh, es verdad! ¡Rata! ¡No lo dejaron aquí! ¡Rata, rata, corre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, que va a explotar la casa! ¡Corre, corre! ¡Madre mía, madre mía! ¡Oye! Espérate, eh. ¡Uy, mira esa casa de allí! ¡Qué grande, no! ¿Quién vivirá ahí? No sé, mira, cuando terminemos de ayudar al fantasma sí que le podemos ir a explorar eso. ¡¿Qué?! ¡Oh, Dios! ¡No, no, no lo explote, no lo explote! ¡Rata, rata, no, 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 no! Es que una cosa, he pensado una cosa, rata. ¿Qué? ¿Y si nos hemos equivocado de historia y la madre y los que viven aquí...? ¡No, espérate, 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 rata! ¡Espérate, antes de irte! ¡Déjame contarte la historia! Bueno, vamos a contarla adentro. ¿Y qué pasa si nos hemos equivocado de historia y esta casa en realidad está encantada porque aquí vivía una familia que murieron aquí dentro y están enfadados porque hay gente humana viviendo aquí? Y en realidad si les explotamos la casa se van a enfadar más y nos van a matar. No, 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 escúchame, hermanito, escúchame. Están enfadados porque se supone que hay gente humana viviendo, ¿no? Entonces, si no hay casa y no hay sitio... ¡Ama! ¡Eh, eh! ¡Te estamos volando! Vale, pues bueno, continúo. Si no hay casa, no tienes motivo para enfadarse. Escucha, yo creo que se están enfadando, yo creo que se están enfadando. ¡Hermenito, me está faltando el aire en la cabeza! Sí, a mí también. A mí también. Hermanito, ¿qué pasa si rompamos por aquí? A ver... ¡Míralo! ¡Eh, espérate! ¡No, plata! ¡No, hermanito! ¡Hermenito, me voy a partir! ¡Yo te salgo! ¡Hermenito! ¡A la piscina! ¡Por favor! ¡Ah! 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 ¡Hermenito, Corgo! ¿Qué he soñado en una pesadilla? ¿Qué he tenido una pesadilla? ¿Y cuál es tu pesadilla? Que volaba hasta el espacio y me caía y moría y que la casa la íbamos a explotar porque los fantasmas estaban enfadados, pero no tienen sentido. ¡Ah, si hemos tenido el mismo sueño! ¡¿En serio?! ¡Madre mía, hermanito, hemos tenido conexión! ¡Vamos a hablar con la rata! ¡Que ya se ha hecho de noche! ¡Ay, Dios mío! ¡Se ha hecho de noche! ¡Ay, mira, la casa está intacta! ¡No hay dinamita ni nada! ¡Ha sido una pesadilla real, eh! ¡Venga, vamos a entrar! ¡Vamos a hablar con la rata! ¡Rata! ¡Rata! ¡Eh! ¡Casi usé ruido! ¡Rata! ¿Estás bien? ¿Subimos? ¡Rata! ¡Me he caído por un barranco! ¿Eh? ¿Dónde está la rata? A ver... ¡Rata! ¡Creo que se ha caído por este barranco! ¡Creo que sí, eh! ¡Rata! ¡Que es de noche! ¡Que vienen los fantasmas! ¡Rata! ¡Madre mía, hermanito, Corgo! ¡Vente aquí! ¡Que si matan, que maten a la rata! ¡No a nosotros! ¡Vente, vente, vente! ¡No, no veo! ¡Escucho a la rata, pero no lo veo! ¡Venga, vamos a robar diamantes! ¡Ya de paso! ¡Guau! ¡Esto está vacío! ¡Madre mía, hermanito! ¡Has limpiado los cofres, eh! ¡Eh! ¿Esto qué es? ¡Lol! ¡Ay, Dios! ¡Esto es nuevo! ¡Es una biblioteca enorme! ¡Esto es la Biblia! ¡Lee la Biblia, por favor! ¡Vale! En el capítulo 1 de Genesis... ¡Hermanito! ¡Coge los diamantes, que quedan diamantes todavía en el cofre! A ver, hermanito... ¡Madre mía! ¡Madre mía, cuántos diamantes! ¡Ay, que estoy metiendo las cosas! ¡Madre mía, hermanito! ¡Cuántas cosas! ¡Eh, pero no me agobes! ¡Eh! ¡Hermanito! ¡Eh! ¡Súper velocidad! ¡Ay, espérate! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Hermanito! ¡Hermanito! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Hola! ¡Hola! ¡Esperte! ¡Hay supervelocidad! ¡No os podéis mover! ¡Hermanito, me llamo Francisco! ¡No os podéis mover! ¡No os podéis mover! ¡No os podéis mover! ¡Escucho, hermanito! ¡Ven, vete, vete! ¡Hermanito, me llaman! ¡No os podéis mover! ¡No os podéis mover! ¡Chicos! ¡No os podéis mover! ¡No os podéis mover! ¡No os podéis mover! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Que puedan ser un efecto que ahora nos mate! ¿Vale? ¡Así que con mucha precaución! ¡Tenemos que esperar a que el efecto pase! ¿Vale? Con mucha precaución. Yo creo que no. A ver... Vale, se me ha pasado. ¡Madre mía, rata! ¿Dónde estabas? ¡Te estabas buscando! ¡Me había caído por un barranco! ¡Ay! ¿Y por qué te caíste por un barranco? No sé, la verdad. Qué curioso y interesante todo, ¿no? Sí, eh. Esta casa está muy rara. Está muy encantada. ¿Sabes lo que hemos tenido? Una pesadilla, rata. En la que soñábamos de que íbamos a explotar la casa con dinamita porque los fantasmas estaban enfadados y que yo me iba hacia el espacio volando porque... Eh, no sé. ¡Espera! ¿Qué? ¡Veo más luz! Sí, 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 sí. ¿Cómo si? Sí, eh. ¡Qué raro! Oye, a lo mejor se están acercando. ¡Eh! ¡No! ¡Eh! ¡No! 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 Espérate, espérate, espérate. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué raro! En la secuencia de la película suelen ver más oscuro, no más iluminado. ¿Verdad? Ya, pero esto es Minecraft. Ya, también es verdad, también es verdad. Bueno, pues nos vamos ya para casa. ¡Está tilteando, está tilteando! Eh, sí, está parpadeando, parpadeando. Sí, sí, sí. ¿Habéis robarle al vecino las cosas? Bueno, no. Ya lo hacemos adelantado, creo. Se lo he cogido prestada, las cosas. Exacto, exacto. Es un préstamo, después se lo doy con más diamantes de interés, ¿verdad? No, no, no. En verdad, los préstamos van así. Nosotros cogemos... Pero qué raro, hermanito. ¿Por qué siempre que estamos en algo encantado, nunca... En plan, siempre nos pasan cosas, pero no aparecen fantasmas. Tú crees en los fantasmas, hermanito. ¿Qué pasa? ¡Ole, que tengo más lento! ¡Eh, qué buen... ¡Eh, madre mía! A ver, ¿y si nos tiramos ahora por aquí? Oye, una cosa, rata. ¿Vas a saltar por aquí? Rata, una cosa. He escuchado una historia, ¿vale? De que... A lo mejor es que se ha unido a su fantasma. ¿Cómo? Izuna. Izuna, ¿ese quién es? A lo mejor lo es. A lo mejor es un cantante. No, creo que... A lo mejor es el hermano de Ozuna, puede ser. Claro, puede ser. Ozuna, oh... El negrito, ojos claros. Madre mía, eres una casa encantada bailando, ¿eh? Hay que ver. Sí, 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 vámonos que... Madre mía. ¿Qué ha sido esto? Que estoy viendo oscuro. ¡Ay, esto es el efecto! ¡Escucha! ¡El hermanito, escurro! ¡No me ha ido mucho! ¡Eh! ¡Que no me ha dado! ¡Hermanito! ¿Dónde está? ¡Eh, que no puedo andar! ¡Salten! ¿Qué pasa? ¡Salten! ¡Ah, que tengo que saltar! ¡Es terrap real! ¡Hermanito, ¿dónde estás? ¡Ay, Dios mío, el fantasma! ¡Hermanito! ¡Vamos a la casa! ¡A la casa nuestra! ¡Vale! ¡Pero no está en la casa! ¡Corre! ¡Vale! ¡Corre! ¡Vale, estoy en el garaje! ¡Voy para allá! ¡Corre! ¡No, no puedo! ¡No puedo andar! ¡Solo puedo andar saltando! ¡Madre mía, qué efecto más raro pone este zambio! ¡Voy para allá! ¡Hermanito! ¡Cierra, cierra! ¡Cierra la puerta cuando entras! ¡Hermanito, que no puedo entrar! ¡Corre, corre! ¡No vale! ¡No te puedes! ¡Venga! ¡Vámonos, vámonos! ¡Cerramos! ¡Vale! ¡Uy, menos más! ¡Ya está! Oye, creo que deberíamos elaborar un plan de escape, porque esto no creo que tenga mucho futuro. No, yo creo que tampoco, ¿eh? Yo creo que el fantasma se está... Oye, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Antes de llegar aquí, bueno, estaba viendo unos tiktoks que eran bastante virales y vi esta casa y creo que cerca se supone que había un portal. ¿Eh? ¿Tú sabes algo de eso? ¡Un portal, es verdad! ¡Madre mía! ¿Seguro que no? Rata. ¿Seguro que no? No, no estarán metiendo, ¿no? ¡Es verdad, es verdad, es verdad! Ahora es que lo pienso, sí, sí, sí. ¿En dónde? Espérate, hermanito, vente, vente conmigo, vente conmigo. Rata, vete allí. Hermanito, vente, vente. ¿No crees que nos estás ocultando algo, la rata? Creo que sí. Yo creo que también. A lo mejor, a lo mejor, en verdad, la rata también ha muerto. ¡Eh! ¡Eh! ¡Hermanito, que se ha ido la rata! ¡Corre, corre, corre! ¡Rata! ¡Rata, ¿qué haces? ¿A dónde vas? ¿Qué haces? Al portal, vení y seguí. Ah, venga, venga, venga. Vamos, vamos. Hermanito, con mucha precaución, ¿eh? Que la rata puede ser un holograma. Un holograma de la rata. Yo tengo una idea, yo tengo una idea. ¿Qué? ¿Qué ya tienes? Llegamos al portal y tiramos a la rata y nosotros nos vamos del vecindario. Venga, venga, me parece bien. Pero ¿y si es la rata real? Eh, pues... Espérate, 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 ya sé cómo saber si es la rata. Yo sé cómo... Yo sé cómo saber si es la rata. Le voy a decir, rata, ¿a ti te gustan los diamantes? ¿Quieres que te des? Si me dice que no, es de verdad. ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? Madre mía, ¿cuántos yunques? Madre mía. Hermanito, hermanito, colgo, ven, ven, ven. Pues entonces si le doy diamantes y no los quieres, es la rata de verdad, ¿vale? Y si los quieres, es que no es. ¡Rata! ¿Qué? Una cosa. ¿A ti te gustan los diamantes, ¿verdad? ¿Tú quieres diamantes, verdad? Toma, toma. Toma diamantes. A ti te encantan, ¿verdad? Venga, pues nos llevas ya al portal. Voy, voy. Hermanito, pasamos al plan B. Vale. Espera. ¿Cuál es el plan B? Es que no es la rata. Que es un holograma de un fantasma. Porque la rata nunca coge... Eh, rata, ¿dónde está el portal? Aquí, justo aquí. Venga, venga, venga. Pues vamos. Vamos, ¿no? Venga. Vamos, rata. Vamos al portal. Venga, te seguimos. Venga, vamos. Venga, rata, vamos. Tú primero. ¡Eh! ¡Ah, va! ¡Eh! 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 ¡Estoy aquí dentro! ¡Estoy aquí dentro! ¡Madre mía! Quizás... ¡Eh, eh! ¡Que eso ha sido una trampa! ¡Que la rata está aquí metida! Pero espérate, que se tiene que ir al otro mundo. Que nosotros no lo queremos en este. Es verdad. ¡Eh! ¿Has visto eso? Ahora tengo curiosidad de saber que hay al otro lado del portal y si nos metemos. Eso es verdad. ¿Nos metemos? Pero ¿y la rata? ¡Rata, me escuchas? Bueno, pues que... ¡Estoy aquí dentro del portal! Porque la rata se... ¡Eh! ¡Dentro del portal! ¿Nos metemos? ¡Vamos a darle! ¡Tres, dos, uno! ¡Uno! ¡Aaah! ¡Uy! ¿Dónde estamos? ¡Estamos en el... ¡En el en! ¿Eh? ¡Hermanito! ¡Que estamos en el en! ¡Qué miedo! ¡¿Y el dragón?! ¡Oh, no! ¡Aquí, aquí, aquí! ¿Qué haces ahí, rata? Espérate, que subimos, subimos. ¿Y te vas a subir ahí arriba? Subimos, subimos con diamante. Hermanito, sube con diamante. Venga, ya estoy arriba. ¡Madre mía, cuántos yunques! Espero que ya no haya más yunques. Eh, oye, rata. ¿Qué? ¿Y no hay dragón, no? No. ¿Qué cosa más rara? Vivimos... Yo creo que vivimos en un mundo paralelo, hermanito Corgo. Ya, vivimos en una simulación, la verdad, creo que. Hermanito Corgo, ¿dónde estás? Ah, vale, que estás ahí. Yo creo que vivimos en una... ¡Ah! 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 Vale, vale, que te voy a quemar, que te voy a quemar. Vale, tranquilo, tranquilo. ¡Madre mía! ¡Qué susto, tío! ¡Uf! ¿Y cómo que no nos quemamos? Me da mal que haya tomado estas manzadas, eh. Sí, sí, menos mal. ¿Y esto? A ver... ¿Y qué será esto? ¡Madre mía! ¡Una cárcel! ¡Me veo algo aquí! ¡Me veo algo aquí! ¡Mira! Hermanito, ¿qué si la rata no está teniendo una trampa o algo? Porque nos ha llevado hacia el en, eh. Cierto. Oye, hermanito... ¿Qué quieres, rata? ¡Vení, vení, vení, vení! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos, vamos, vamos. Te seguimos, te seguimos. ¡Mira, mira! ¿Qué es esto? ¿Por qué hay una onda rata ahí? ¡Eso digo yo! ¡Madre mía! ¡Vamos a meterlo! No sé qué está pasando aquí. Hemos encontrado una casa encantada con fantasmas y que nos dan efectos raros. Y ahora estamos en el en. ¡Hermanito, me da mucho miedo! Tranquilo, hermanito. Somos valientes. Venga, vamos, vamos. Vamos a por todo. Venga, vamos. Vale, eh... Ah, que hay que subir más, vale. Vamos, 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 vamos. Que se noten las construcciones del Minecraft. Vale. Ahora una pregunta. ¿Qué pasa? ¿Cómo nos metemos ahí? ¡No puedo subir! ¡No puedo subir! ¡Eso digo yo! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! Espérate, ¿ya cómo subimos? En plan, ¿cómo subimos? No, ¿cómo entramos al portal este? Si no se puede romper la roca infinita. No se puede romper. ¡Oye! ¡Sí que se puede! ¿Cómo? Pues mira, yo hago... ¿Qué? Tengo miedo. ¡Toma esta manzana por si acaso! ¡Venga, venga! ¡Toma esta manzana por si acaso! ¡Corre, vamos! ¡Venga, rata! Tengo miedo. Tengo miedo. Espérate. ¡Eh! ¿Qué está haciendo? ¿Es que tú querés un Power Ranger o qué? No, es Goku, hermanito. Es Goku. ¡Eh! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y nosotros no tenemos... ...perla de Ender? ¡Eh! ¡Eh! ¡Yo tengo una perla! ¡El inventario! ¡Vamos! ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Rata! ¡Ay, Dios mío! ¡Hermanito! ¡Vamos! ¡Que estamos en un mundo muy raro! ¡Con un montón de castos de color morado! ¡Eh! ¡Es verdad, hermanito! ¡Es verdad! Si no me falla la memoria... ...la última vez que matamos al dragón... ...se supone que si nos metemos por estas cosas... ...podemos encontrar templos... ...pero yo creo... ...yo creo que si la gente de verdad nos quiere ver estos templos... ...debería... ...si todo el mundo que esté escuchando esto ahora mismo... ...debería dar un like si no te suscrito al canal... ...es que dice... ...activando la campanita... ...si quieres ver cómo encontramos el portal... ...claro, y dejar un comentario... ...¿qué pasa, Rata? ¡Positivo! Que nos vemos un poco más oscuros, ¿no? ¿No vos veis la skin un poco gris? ¡Eh! Y ya veo del mismo color... Yo la veo bien... ¡Mirad, mirad, mirad! ¿Qué pasa, qué pasa? ¡Rata! Pero una cosa... ¡Rata! ¡Y tomára su, no! ¡Rata! ¿A ti qué te gusta más? ¿El queso o los diamantes? ¿Qué te gusta más? ¿El queso o los diamantes? ¿El queso? ¿Seguro? Sí... ¿Y por qué cuando te da los diamantes tú los has cogido? ¡Para ya! ¡Rata! Porque cuando yo te da... ¡No tengo ahora! ¡No tengo ahora! Sí, tú tienes diamantes, te los he visto... Tres, tengo tres... ¿Y por qué los has cogido? Si tú siempre me decías que tenías alergia a los diamantes... ¿Cierto? ¿Cuál es tu nombre, rata? ¿Cuál es tu nombre real? La rata. Hermanito. Vale, sí, ese y ese y ese. Sí, yo creo que sí, ¿eh? No lo sé, no me fío todavía, ¿eh? A ver... ¿Y si nos tiramos al vacío con un tótem de la inmortalidad? No... Morimos igual, pero... Eso sería como irse a un agujero negro. Entraríamos en un bucle espacio-tiempo... En el que nosotros pensaríamos que está pasando el tiempo... Pero en realidad no. Y entraríamos en un bucle en el que no podríamos salir... Y estaríamos los tres juntos de por vida... Y no veríamos nunca más a nuestra familia. ¿Cómo volvemos ahora? ¿Cómo volvemos? ¿Qué? ¿Cómo volvemos? No lo sé, pero... No lo sé, pero a mí me está entrando hambre, la verdad... Y me estoy cansado de comer manzana. ¿Y si nos tiramos al vacío? A lo mejor aparecemos. Sí, sí, sí. Oye, Alem... ¡Es verdad! Alem... ¡Hay McDonald's y abajo! ¡Voy para allá! ¿Cómo? ¿Cómo con McDonald's? ¿Cómo con McDonald's? ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Eh, no puede ser! ¡Qué la perla de... ¡Ah, hermanito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hermanito! ¿Eh, dónde estamos? ¡Ah! 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 ¡Eh! ¿Qué está pasando? ¡Eso ha sido un hechizo! ¡Generando el mundo! ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¿Hermanito? ¿Dónde estás? ¿Hola? ¡Hermanito! Estoy... ¡Hermanito! Estoy como en una especie de lobby. Yo estoy... Yo me he caído, pero no he muerto.